La agencia tributaria está ya analizando en profundidad a todos los españoles incluidos en los papeles de Panamá filtraciones que han revelado el nombre de empresarios, políticos y deportistas con cuentas y sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, según informan fuentes del organismo ABC. Si bien esta práctica no tiene por qué ser ilegal, se eleva las probabilidades de que alguno de los implicados cometiera fraude fiscal. Desde que el pasado domingo 3 de abril salieran a la luz estas revelaciones, la agencia tributaria comenzó a trabajar en el análisis de información, describen fuentes del ministerio. Entre los incluidos en dichos documentos que ahora investiga Hacienda figuran Pilar de Borbón, hermana del rey don Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Alto Dovar, si bien la agencia tributaria no ha concretado los nombres de los inspeccionados. Sanciones de hasta un 150% de lo defraudado. La forma para estrechar el cerco sobre los implicados se dará a través del análisis masivo de las declaraciones de bienes en el exterior presentadas el llamado modelo 720, que recoge información sobre cuentas bancarias, inmuebles, acciones, etc. y sus posibles vínculos con terceros. Si los españoles incluidos en los papeles de Panamá no han informado a Hacienda de las cuentas que poseen en el extranjero y han obtenido ganancias patrimoniales no justificadas, podrían enfrentarse a sanciones del 150% de la cuota tributaria ocultada. Es decir, si un implicado ha ocultado 100.000 euros y presenta la situación antes descrita, podría acabar pagando 150.000 euros al fisco. En caso de que la cantidad ocultada supere los 120.000 euros por año impuesto, el afectado estaría incurriendo en un delito fiscal, que puede conllevar responsabilidades penales. En otras filtraciones parecidas, Hacienda ha ido incluso a juicio y ha regularizado lo evadido por los impecados. Fue el caso de la lista Falciani, que reveló el nombre de numerosos españoles con cuentas bancarias en Suiza entre los que figuraban miembros de la familia Botín, la agencia tributaria recaudó 260 millones de euros entonces. En 2010 la agencia tributaria no inspeccionó a los 659 españoles incluidos en la lista, sino que les permitió regularizar de forma excepcional enviándoles una carta y exigiéndoles un recargo. La oposición tildó el procedimiento de Amnistía Falciani. Amnistía fiscal. La agencia tributaria, además, supervisa cualquier cruce de información disponible sobre los incluidos en los papeles de Panamá. Como apuntan fuentes del ministerio, esto también atañe a la amnistía fiscal en caso de que alguno de ellos se hubiera acogido a este proceso de regularización, aunque desde el ministerio no han confirmado si se ha dado el caso. Panamá dejó de ser un paraíso fiscal para España en 2011, ya que firmó un acuerdo de intercambio de datos con Hacienda. Fuentes del ministerio también señalan que el fisco se ha puesto manos a la obra para pedir toda la información necesaria al país caribeño. Los españoles tienen 1.139 millones en Panamá. Los españoles tienen en Panamá 1.139 millones de euros, según los datos de la declaración de bienes en el exterior de 2013 publicados por Hacienda hace unos meses. De este montante, 976 millones figuran en acciones, 75,21 descansan en participaciones de fondos de inversión y SICAP, otros 52 millones veranean de cuentas bancarias mientras que en inmuebles de españoles en el país caribeño hay 34 millones. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló el pasado domingo los documentos del despacho Mossack Fonseca, especializado en crear empresas offshore. Pilar de Borbón presidió y dirigió durante 40 años una sociedad offshore en Panamá, delantera financiera, que cerró en 2014. Pedro Almodóvar también fue apoderado, junto a su hermano, de una sociedad para gestionar sus primeros taquillazos, entre 1991 y 1994. En cuanto a la estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, adquirió la sociedad panameña Megastar Enterprises mediante un despacho uruguayo unas horas antes de que Hacienda le imputara un fraude de 4,1 millones. El mantenimiento de este tipo de instrumentos, siempre que se informe a Hacienda de ello y se cumpla con las obligaciones fiscales respectivas, no tiene por qué ser ilegal. Otros implicados en este escándalo han sido varios miembros de la familia Domecq entre los que se incluye Micaela Domecq, esposa del comisario europeo de energía Miguel Ángel Arias Cañete, el presidente argentino, Mauricio Macri o el entorno del mandatario ruso, Vladimir Putin.